Tiene la pelota Díaz, la abrió para Almada, se anima el equipo de Pizzo, dale que se termina Suárez, eh Si lo ganás también sos puntero, no querés ser puntero, viene Martínez, Jean Felice, terminó rechazando Esto es lo que fue el partido señores, chocaron Díaz y Martínez, por eso se la queda Rodríguez Rodríguez para Platencia, Rodríguez que la abrió bien para Vega, espera Dani Vega y también Mato, gol de Mato ¡Gol! Gol de Platense, en el último minuto, a los 45 Sebastián Mato de la Galera saca este triunfo el Canamar Increíble como lo gana Platense de contra, Platense 1, Tristán Suárez 0, Platense solo arriba sobre la hora Mato Es el goleador, el partido que pierde Tristán, chocaron dos jugadores en ataque Le dejaron una contra de 40 metros para que Rodríguez piense y ejecute Bien Rodríguez, la apertura para Vega y después empieza la capacidad de los jugadores Platense tiene nombre, un centro perfecto de Dani, cabezazo perfecto de Matos Lo gana Platense por la capacidad de sus jugadores, chocan los dos, corre con la pelota Rodríguez 10 metros, 20 metros, nadie viene, 30 metros, ¿qué hago? Le pego la paso, afuera para Dani Vega Centro perfecto de Humberto Vega del Magro, perfecto al área y Matos, gol de goleador Quinto gol de Matos en el campeonato, a 27 llega Platense, único líder del campeonato Y se va a venir la última modificación en el partido, se prepara para meterse en la cancha El número 14, Jonathan Páez, ex jugador de Tristán Suárez, se retira el número 11 Daniel Vega, el goleador del campeonato, deja la cancha Es un triunfo importantísimo para Platense, lo gana la capacidad de sus jugadores No lo vino a ganar, no lo vino a ganar Platense aquí a Suárez, lo gana la capacidad de sus jugadores Una contra de un yerro increíble, de Tristán Suárez, chocan dos jugadores, en ataque Y después Rodríguez, hace una corrida bárbara, Humberto Vega tiene un centro perfecto Y Matos, el goleador de raza ¿Cuántos tiene Matos en el campeonato, me dijiste? 5, 8 Vega que es el goleador Lo explicó muy bien Barreto, por qué gana Platense sobre la hora Uno más Sí señor, se agrega uno más a los tres que había adicionado en primera instancia el árbitro Stoclas Hasta los 49 vamos, casi 48 tenemos, cayó Matos, trabo Páez Vélez Subió Vicente Traba Meribilo Vicente, rechaza a Matiuso, la manda al medio Le queda la pelota a Pereira, desesperado, Suárez va por el empate ahora Pereira se termina el partido, viene al centro, ya Felice Flores Claudio Flores se quiere quedar a vivir con esa pelota Va a ganar Platense un partido increíble Porque no lo buscó decididamente Porque lo encuentra de contra por la jerarquía que tiene En Matos Que ahí va, que ahí gana, que tiene que descargar o aguantarla, la aguanta Matos Rodríguez Pansardi Vega Allá Humberto Vega que metió un buen centro también en el gol Bueno, decimos sábado a sábado que tienen centros todo el tiempo Humberto Vega rompió la regla, tiró un gran centro Yo insisto Esto fue fundamental Fue una radiografía del partido también, de lo que ha sido todo el partido Sarco lo empuja a Díaz, chocan los dos Bien Rodríguez con la cabeza siempre levantada Afuera en el momento justo Humberto Un centro al corazón del área Y Matos le da un triunfo fenomenal Por este gol Ganó Platense Gran victoria del Calamar Importantísima Sobre la hora Por ese tanto que veíamos de Sebastián Matos Platense 1 Tristán Suárez 0 Platense puntero Solo arriba El peso de sus jugadores La capacidad individual La riqueza del plantel La poca capacidad que tuvo Tristán para Poder usufructuar Algunas jugadas que tuvo Ganó Platense Y nada más Nos despedimos Zapone El placer de siempre Nos reencontramos el martes Abrazo En casero con Estudiantes y Morón Mañana Al mediodía Fénix Chicago Un abrazo para Barreto Señores Ganó Platense Único puntero del campeonato para ahora Ganó el Calamar Solo la hora Con gol de Matos ante Suárez La victoria 1 a 0 Chau Gracias por estar ahí Ya se viene golpe a golpe con Walter Nelson ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!